Hola, ¿qué tal? Es un placer tener contacto con todas y todos ustedes a través de www.limorelia.com en esta transmisión especial de noticias a través de Quasar TV. Aquí iniciamos. La edición número 34 de la Convención Internacional de Fotógrafos Profesionales y Exhibición de Proveedores inició en la capital michoacana. Para describir a Morelia como el escenario ideal, el director de la convención, Antonio Romo, parafraseó al alcalde Fausto Vallejo, quien ha descrito a Morelia como una obra de arte del tamaño de una ciudad. Los fotógrafos, por naturaleza, somos gente de sensibilidad. Y como tal, procuramos esos lugares, esos espacios, que nos inspire, que nos motive, que nos eleve. Y es el caso de Morelia. A la convención asisten alrededor de 1.500 personas y se espera que los resultados que de ella emanen en materia de promoción, provoquen una derrama económica significativa. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. El Congreso Internacional de Fotografía alberga a 30 productores michoacanos que participan desde hace tiempo con Codemi en un stand colorido que ofrece a la población productos de calidad. Los productos que la ciudadanía podrá comprar son café, pan tradicional, chocolate, galletas, dulces regionales, rompope, licores y cremas, conservas, cajeta, dulces de tamarindo, conos, cazuelitas y taquitos de canela, tortillas de harina, mole, salsas caseras de distintos chiles. Ahora, gracias a la buena respuesta del público michoacano, Codemi organiza la Expo Consume lo que Michoacán produce, que se realizará el 19 y 20 de septiembre en el Expocentro del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, e invita a la ciudadanía a que continúe apoyando y comprando productos michoacanos en beneficio del Estado. Con información de Redacción, informa Quasar TV. Este fin de semana, las calles y plazas de Morelia parecían gozar de un esplendor renovado. Los turistas disfrutaban del prodigioso clima y la belleza de su arquitectura colonial que le valió a la Nueva Valladolid el reconocimiento de patrimonio cultural de la humanidad. En el transcurso de la mañana, las plazas se encontraban rebosantes de visitantes que conocían el Centro Histórico a pie, entran vías y autobuses panorámicos. Entonces dije, pues no me quedo con las ganas de conocerla. Inclusive le voy a llamar a mi hijo para decirle que no se preocupe, que está muy bonito aquí todo, muy tranquilo. Los anfitriones destacaron los beneficios del operativo de las Fuerzas Federales. Pues ahorita es una de las ciudades, yo me imagino que de las más seguras por todos los elementos de seguridad que han llegado aquí a la ciudad. Además del fomento de los espectáculos culturales, la gastronomía y el encendido de la catedral considerados como principales atractivos, el ayuntamiento está por inaugurar la iluminación escénica de 12 nuevos edificios, símbolos de la herencia cultural. Para Guasar TV, Fátima Miranda. La presidenta del sistema DIF Michoacán, Magdalena Ojeda Arana, entregó 350 sillas de ruedas en beneficio de 34 municipios pertenecientes a Morelia, Acuizio, Ario, Caracuaro, Contepec y Copándaro, entre otros. En el evento al que asistieron un promedio de 500 personas, Ojeda Arana dijo que durante el primer año de actividades del DIF Michoacán se dieron a la tarea de emprender acciones diferenciadas. El presidente municipal de Cuitseo, Yacer Castro Arellano, catalogó al DIF como el lado humano y cálido del gobierno y la presidenta del DIF, Gloria Arellano García, destacó el arduo trabajo que ha venido realizando el sistema DIF Michoacán. Con información de redacción, Informa, Coasar TV. La secretaria de Educación en Michoacán afirmó que no ha habido obstáculos para retomar el curso de la dependencia. Habló de las y los aviadores. Vamos a ver cuál es la situación de cada uno, de las claves que no se encuentran frente a centro de trabajo. Además agregó que existen avances significativos en materia administrativa. Ya tenemos la última estadística del ciclo 2008-2009. El avance de la certificación está en 99.5 aproximadamente. En cuanto a los certificados, informó que están en espera del papel oficial, que viene de la Ciudad de México pero que la base de datos está totalmente concluida. Con información de Fátima Miranda, Informa, Coasar TV. Con la coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales, continúan en Michoacán los operativos contra el crimen organizado. Estamos muy coordinados y además creo que sí ha servido bastante la presencia de ambas corporaciones. Además del trabajo operativo coordinado con la federación, el gobierno de Michoacán atacará los delitos y fomentará el trabajo de prevención. Además de apoyo de las fuerzas federales a Michoacán, se han sumado los estados vecinos al trabajo contra el crimen organizado. Con información de Sandra Sainz, Informa, Coasar TV. Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de droga sintética. El laboratorio fue asegurado en la ranchería Potrero Grande del Andanal, municipio de Charo. Al lugar se trasladaron elementos de la Procuraduría General de la República y en compañía de militares quemaron en el lugar vasijas, tambos y utensilios utilizados para la elaboración de cristal. El resto del material y equipo asegurados serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Con información de Marina Martínez, Informa, Coasar TV. Un día como hoy, pero del año 1750, muere Johann Sebastian Bach, considerado por muchos como el más grande compositor de todos los tiempos, miembro de una de las familias de músicos más extraordinarias de la historia, con más de 35 compositores famosos y muchos intérpretes destacados. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía. Por tal motivo, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. El mismo día, pero de 1954, nace Hugo Rafael Chávez Frías, militar, político y presidente de Venezuela, quien es el 53º presidente de la República Venezolana desde el 2 de febrero de 1999. Con información de Redacción, Informa, Coasar TV. A nombre de todo el equipo de profesionales que llevamos hasta usted la información oportuna, agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que continúe navegando www.mimorelia.com. Hasta la próxima.